José Antonio Avilés es un cínico, un manipulador, un maniático. Es un auténtico enfermo. Lo vimos en Supervivientes y lo estamos volviendo a ver en esta edición de Gran Hermano. Entró para bombardearlo absolutamente todo, tirar cóctel Molotov dentro de la casa, soltar la bomba y salir corriendo. Es lo que vimos ayer de lo que había hecho, sí. Y por su culpa acabaron expulsando a Alex Canilla, que sería el ganador real de esta edición, y a Gustavo. Pero es lo que os decía anteriormente, manipulador, maniático, cínico, enfermo y parece que la organización le baila el agua. ¿Por qué no lo expulsan? Quédate a ver el vídeo completo porque te lo voy a explicar todo. DAREOL REWIN Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareol Rewin, tu canal de noticias, salseos, sucesos, realities. Vamos, que te lo explicamos absolutamente todo lo que sucede para que estés informado y no te falle nada, no te falte nada. Estés totalmente informado de todo. Ayer nos llevamos una gala, una sorpresa en la gala, porque al final no nos emitieron los vídeos donde realmente hubo esa trifulca, para saber exactamente qué fue, lo que pasó. Pero sí, como pudimos adelantar aquí en el directo de ayer, estuvo Alex Canilla en el plato y pidió perdón tanto a la audiencia como a Gustavo. Y también estaba Gustavo, que hizo exactamente lo mismo, y se fundieron en un abrazo. Un abrazo que a mí ya me dio a entender que entre ellos dos realmente lo que hubo fue un mal entendimiento. Hubo un momento de crispación que saltaron chispas, provocado todo, absolutamente todo, por culpa de José Antonio Áviles. Pero antes de contarte todo lo que ha pasado y de enseñarte unos vídeos que quiero que veas que ayer no nos mostraron en la gala de GH, te voy a pedir que te suscribas, que es fácil, sencillo y gratuito. Tenéis aquí un botoncito rojo que está aquí abajo, que pone suscribirme, lo pinchas y ya estás. Suscríbete, suscrita al mejor canal de YouTube, de los que hablan de Gran Hermano, de los que hablan de Realty, de los que hablan de Suceso, de todo eso, de todo eso. El mejor canal. ¡Suscríbete! He hecho ese apunte, después de deciros que os suscribáis al canal, vamos a entrar ya en materia con todo lo que ayer sucedió. Y os quiero enseñar un vídeo que ayer no emitieron, donde si ya teníamos claro, porque ayer ya lo vimos, ya teníamos claro que José Antonio Áviles era el causante absolutamente de todo, hay un vídeo en el que se escucha a José Antonio Áviles increpando con dureza a Laura Bozo. Increpándola, diciéndole no sé qué de su país, que si has estado en prisión, que si en la cárcel. O sea, increpándola, y yo creo que ese fue el detonante real de que Alex se pusiera como se puso, o al menos lo que creemos que se puso, porque en ningún momento vimos las imágenes. Y también os voy a enseñar también unas imágenes de Kiko Rivera en GH Duo, donde lanzó una taza al suelo y se le veía muy agresivo, y nunca le dijeron nada, nunca fue amonestado. Aquí yo me acuerdo de pedir la expulsión disciplinaria para Kiko Rivera por aquel hecho, pero Telecinco, o en aquel caso Zeppelin, en ese momento Zeppelin, no quiso hacer absolutamente nada con Kiko Rivera. ¿Pero qué es lo que vimos ayer? ¿Qué es lo que ayer nos contaron? Ayer vimos un auténtico paripé, un auténtico paripé. Metieron a los expulsados como gladiadores, que me salía mal, gladiadores. Metieron allí primero a Alex, entre aplausos, bueno, la gente, Alex, 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 claro, era el ganador de esta edición, es el ganador, para mí es el ganador, aunque no estoy dentro, es el ganador moral. Aunque creo, estoy convencido que tanto a Gustavo como a Alex los van a acabar repescando, estoy convencido, ¿eh? Creo que habrá repesca, de esa repesca entrarán tres, y de esos tres, dos o tres, y de esos tres o dos, seguramente Alex sea uno de ellos. El otro, espero que sea la infanta, pero bueno, lo iremos viendo más adelante. Yo creo que va a ser así. Pero lo que vimos ayer es a una Marta Flitz que intentaba que Alex pidiera disculpas por todo lo que había ocurrido, y Alex las pidió. Pero Alex fue valiente, y dijo que el culpable absolutamente de todo, de todo lo que había ocurrido y pasado, era José Antonio Avilés. Que lo único que hacía José Antonio Avilés era meter mierda, crispar el ambiente, y llegar a provocar a los compañeros. Y que había un bando de los compañeros que están como cegados, abducidos por José Antonio Avilés, que hacen lo que él dice. Y no le falta razón, es lo que estamos viendo el resto de la gente. Pero sobre todo, lo que hizo mucho hincapié Alex fue en que, vale, él está expulsado, vale, Gustavo está expulsado, pero ¿qué pasa con José Antonio Avilés? Y la única, el único argumento que le dio Marta Flitz fue que José Antonio Avilés lo único que hace es hablar. Pues que sepáis una cosa, o al menos yo lo entiendo así, y ayer cuando lo vi, lo entendí de esa manera también. Hay veces que las palabras son mucho más duras y mucho más hirientes que un empujón, que un puñetazo o que un cabezazo. Porque como no sabemos realmente qué fue lo que ocurrió entre Gustavo y Alex, pues podemos entender que fueron expulsados solamente por empujarse. Porque vimos a Gustavo como decía, pero si yo he entrado solamente a separar, ¿cómo me vais a expulsar a mí? Pero hay palabras, y sobre todo José Antonio Avilés lo hace muy bien eso, de hacer palabras muy hirientes y muy agresivas, muy agresivas, con lo que debería de ser también expulsado de la casa. No, porque, no, es que las palabras, no pasa nada, es que vosotros hicisteis, pues, quitasteis, os comisteis la zona de confort de cada uno, ¿vale? El espacio vital, decían ayer. O sea, por el espacio vital expulsas a dos personas, y por una persona como José Antonio Avilés, que lo único que hace es meter mierda y es agresivo hablando, y además hiriente, no pasa absolutamente nada, nada. Vimos en el plató también a la madre, a la madre de la criatura. Menuda perla también la madre, intentando llevarse todo a su terreno, que si Alex le había dicho a José Antonio Avilés que iría por él y que lo mandaría a su casa y que lo iba a expulsar. Y Alex estuvo muy bien ahí, estuvo muy bien, porque Alex dijo lo que realmente él pretendía, expulsarlo. Sí, con nominaciones, no provocando para que hubiese una agresión dentro de la casa. Me parece muy mal que la organización haya expulsado a Gustavo y Alex y no nos hayan dejado ver las imágenes, porque realmente no sabemos hasta qué punto se considera agresión, hasta qué punto se considera una expulsión con una agresión. Porque en este gran hermano estamos viendo como tienen la piel muy fina. Con otras ediciones han pasado cosas mucho peores y nunca ha habido una situación como la de este tipo. Situaciones muy peores, como las decía antes, como la de Kiko Rivera, como la de Carlos El Yoyas, que sí, que fue expulsado. Pero Carlos El Yoyas ya tuvo algún brote agresivo antes y no fue expulsado. Tuvo que pegar un empujón fuerte a Faina para mandarlo a su casa. Con lo que hay que saber la vara de medir de este concurso en estos momentos y en estos instantes. Quizás no viéramos todas las imágenes que yo os voy a mostrar ahora, porque a lo mejor el culpable de todo realmente hubiera salido que es José Antonio Avilés. Aunque ayer ya ha quedado muy claro que es un mete mierda, que lo único que hizo es provocar. Y en el momento en que él va desde el baño a la habitación naranja y abre la puerta y se pone en plan chulo hablarle mal a Laura Bozzo, ya en ese momento deberían haber salido al súper y haberle dicho sal de ahí, por favor, vete al confesionario y haberlo tranquilizado. Porque lo único que buscaba en ese momento José Antonio Avilés era provocar justamente lo que pasó. Laura muy mal también, para mí. Porque Laura se le ve diciendo Alex, saca a este hombre de la habitación. Saca a este hombre de la habitación. Laura, está muy bien que Alex te pueda defender. Pero tú también deberías de mandarlo fuera. No hace falta a la fuerza, como pretendías. Parece que eso fue lo que ocurrió. Que en ese momento se acercó Alex a sacar a José Antonio Avilés de la habitación. Seguramente lo sacaría empujándolo de la habitación. Por detrás se ve llegar a Gustavo. Gustavo en ese momento, que también estaba muy alterado, porque justamente en esos instantes estaban debatiendo en el cuarto de baño qué es lo que iban a hacer con ellos. Que estaba llorando en ese momento Jessica Bueno, qué iba a hacer con los de la habitación naranja si les iban a hacer la comida, si no les iban a hablar. Y seguramente en ese momento, cuando entra a separar Gustavo, hay el enfrentamiento entre Gustavo y Alex. Ayer vimos cómo se daban un abrazo. Ese abrazo a mí me da a entender de que los dos se respetan. De que lo que pasó el otro día fue única y exclusivamente un calentón. ¿Qué se podía haber solucionado? ¿Vale? Que la única persona que allí entró a crispar el ambiente fue José Antonio Avilés, que fue a la habitación a provocar. Y si no me creéis, y si no me creéis, os quiero enseñar un vídeo. Os quiero enseñar ahora mismo un vídeo para que lo podáis ver. Y podáis ver el momento exacto. Y escuchar, sobre todo, ponerle atención. Yo me voy a poner los cascos. Podéis poner atención a lo que se escucha por detrás lo que dice José Antonio Avilés. Mirad, comparto pantalla y lo vemos juntos. Se escucha a Avilés increpando duramente a Laura. Le grita, le falta respeto y hasta la amenaza. Vamos a darle al play. Vamos a hacerlo diferente. Aquí lo vais a ver mejor, ¿vale? Vamos a darle al play. Y, sobre todo, muchísima atención a lo que dice José Antonio Avilés, lo que le suelta a Laura Bozo. ...de la mañana. Ya, por Dios, a gritos. ¡Ah! ¡Ah! Que cuentes lo que has hecho con los gobiernos de tu país. Se le escucha decir de fondo a José Antonio Avilés. ¿Qué te está diciendo? Marta. No, no. Sí. Que, 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 que ha hecho con el gobierno de su país. Marta. Para acá, para acá, para acá. Tengo un tío al que le soy fiel hasta la muerte. Y esto nunca te lo he dicho. Pero están desequilibrios. No, no es por eso, no, no, no. Está tenis, es una cosa muy interesante que esté en tanga. A ver qué que sea. ¡Feliz o no! ¿Usted ha dicho que es un artista abierto de esta? ¡Feliz! ¡No, no, que es un artista estafado! ¡Ese no está por allá ni de lo que le he hecho! Porque la memoria lo tiene como... Y de formas de respira. Y de formas de respira. Pero no es lo que pasa. No es lo que pasa, porque no jugamos bien. ¿Cómo es? No, este es el problema. Que un ikos propiamente millonarias, explica los que no eres millonarias por lo que ha hablo. Que yo siquiera le explico. Cuidado, escúchame. Cuidado con las personas de esa escuela. Cuidado. Esto es insoportable. Lo habéis escuchado, ¿no? Lo habéis escuchado perfectamente. Es insoportable. Esto lleva aguantando la hora días tras día. Este vídeo es del 27 de octubre. Dos días, tres días después de lo que pasa con la expulsión. O sea, José Antonio Viles es una metralleta de soltar porquería por la boca. Es insoportable. Es un energúmeno. Y lo que ha hecho es ir metiendo una bomba dentro, 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 hasta que ha estallado. Hasta que ha reventado. Pero yo me pregunto, que era lo que os decía. Yo me pregunto, y cada día me lo pregunto con más insistencia. Realmente ha sido tan grave, tan grave, lo que ha pasado entre Gustavo, porque no lo hemos visto, entre Gustavo y Alex, porque os quiero enseñar este vídeo. Esto fue en la edición de GH Duo, donde participó Kiko Rivera, aquí lo tenemos, y donde también estuvo nuestro queridísimo Julio Ruz. ¿Fue más grave lo que pasó que esto? ¿Eh? ¿Qué? Porque yo no me lo creo. Yo no los veo haciendo una cosa así. No me los veo, creo ni me los veo. Creo que a lo mejor en un momento de calentón, se acercaron demasiado, se llegaron a empujar, y ya está. ¿Motivo suficiente? No lo creo. Y en cambio, el provocador de todo no pasa absolutamente nada. Menos mal que ayer salió nominado. Y estoy convencido, desde aquí hago un llamamiento, para hacer una votación masiva y mandarlo a su casa con el máximo histórico de gente que no lo quiera. Porque ni tan siquiera sus compañeros, los que lo veneran, algunos de ellos, tampoco lo quieren dentro de la casa. Porque saben cómo es, saben que es un provocador, saben que es un mete mierda. Y ahora tenemos la oportunidad de echarlo a su casa dándole una lección, con un porcentaje totalmente histórico. Ayer se escucharon los sabucheos en el plató, y las caras que se le pusieron a José Antonio Avilés durante los momentos que intervenía, y se escuchaban los sabucheos, eran de un auténtico poema. Él se pensaba, o creía, que él era querido. Porque se quedó dentro de la casa con un 60%. Y es quizás, quizás, si lo hacemos entre todos, la persona con mayor porcentaje de expulsión de la historia de Gran Hermano, José Antonio Avilés. Si no quieren maquillar a los números, si no los quieren maquillar. Porque ayer, cuando participó, cuando Gustavo estaba hablando, y él entró para decirle una cosa a Gustavo, los sabucheos fueron enormes. Porque la gente, el público, es genuino. Y vio todo lo que había pasado. Y a ser genuino, se convierte en soberano. Decide. Y decide que José Antonio Avilés no puede estar ni un minuto más dentro de la casa de Gran Hermano. Que debería de ser expulsado. Pero quiero saber qué es lo que piensas tú. Qué es lo que opinas tú de todo esto. Para eso tienes aquí abajo la cajita de comentarios. Para que me digas lo que piensas. Yo lo tengo claro. Es un manipulador. Es un cínico. Es un payaso. Es un enfermo. Que no debería estar en un reality más. Sí que es verdad que yo fui de los que pidió de que José Antonio Avilés se quedara. Porque quería movida dentro de la casa, que la casa estaba muerta. Pero lo que no quería es ver absolutamente nada de lo que hemos visto estas últimas horas. Y menos que por su culpa echen al que, si no hubiera pasado nada, hubiera sido el ganador de esta edición. Ahora te quiero leer a ti. Quiero saber qué es lo que piensas. Para eso tienes aquí abajo la cajita de comentarios. Dime lo que piensas y te voy a leer. Suscríbete al canal si todavía no lo estás. Déjame un like enorme si todavía no lo has dado. Compártelo por tus redes sociales para que la gente sepa cómo pienso. Y que se unan a pensar como nosotros. En el sentido de votar al máximo a José Antonio Avilés. Y que poca cosa más. Que nos vemos dentro de un ratito en otro vídeo. Besitos para todos. Chao. Chao.